volvimos aquí está mi pancita aquí sigue muchos dicen será que ya se alivió no todavía me faltan tres meses pero ya se mueve mucho 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 y quiero grabarles pero ahora que se me mueva y les voy a enseñar y se siente tan bonito mi esposo ya está mejor también gracias por preguntar ahorita este otra que salga porque se acaba de bañar y no queremos ver así miren ya está aquí corazón y yo estaba peinar a mía que quiere que la peine así dice y a mí que quiere que yo le haga chuchurros sus chongos pero yo no sé peinar así luego te voy a hacer los chonguitos y ya papi que te haga los chongos que siempre te hace las que perdí la práctica las coletas de ahora que nazca la bebé y si voy a practicar con ella otra vez es que ya me quedan bien alto pretextos me vas a calentar un caldita y voy miren micheline ya peiné a mi muñeca no quiso sus chongos quizás y mira tan chula también es bonita y aquí está mi esposo ya quedó como nuevo miren mi corazón hola buenos días a ver si ya me siento bien si quiere que le haga así como la el o el a ver a ver cómo me queda ya estoy y no me hicieron esto porque es porque va a llevar mucho tiempo y ya no voy a llegar a mi fiesta ya no me hicieron esto voy a ponerla pero seguía esperando desde su fiesta lo bueno que ella no dijo nada eso ya no nos dijo nada sino que se iba a tardar mucho entonces no iba a llegar a su fiesta tiempo porque ya se nos hizo tarde en el camino para que vayas por los vegos aquí hasta ahora sí micheline señales estuve quítate tu chamarra poquito para que vean tu vestido sé que te compró papi para valentines verdad mi amor vas a bailar como a ver canta si puedes ok vámonos pues está rico y miren mi mía 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 ay qué mota que es don a mamá ya va llegamos tarde chelín vámonos silencio quiere escuchar a su hermanita y así con tu peinado te ves hermosa mi amor te va a limpiar espérate te vea te vea te vea te vea te vea ¡Gracias!